Bueno, muy buenas tardes. De este miércoles 29 de mayo de 2024, vamos a dar inicio a la jornada ya décima de nuestro ciclo de investigaciones en curso. Nos acompañan los compañeros de la Fundación Aliprimera. La presentación que nos han preparado para hoy lleva como título precisamente Fundación Aliprimera preservando el legado del cantor del pueblo. Tengo aquí a mi izquierda a Alí Costas Manauri. Alí es diseñador gráfico, ilustrador e investigador, autor del libro del tercer mundo para un único mundo, pensamiento y accionar político de Aliprimera. Es el vicepresidente de la Fundación. Por allá, en mi extremo izquierdo, tenemos a Manuel Azuaje Raverón, amigo de esta casa. Se ha estado varias veces aquí. Manuel es egresado de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela, profesor de la Escuela de Historia de la misma universidad y en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. El trabajo de Manuel en la Fundación Aliprimera es generar un archivo documental que sirva de fuente para investigaciones y difusión sobre Aliprimera y aquí, más o menos en medio de nosotros, nos acompaña Sandino Márquez, el más pequeño del grupo. Sandino es cantor, cursó estudios de filosofía en la Universidad Central de Venezuela y se desempeña en el área de investigación de la Fundación Aliprimera. Aliprimera, desde su fundación, el 16 de febrero del año 2020 fue creada la Fundación Aliprimera. Bueno, muchachos, un enorme placer tenerlos aquí junto con nosotros y nosotras. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan hoy. Y, bueno, sin más, no sé quién va a comenzar, los dejo a ustedes en el uso de la palabra para que nos hablen un poco de la trayectoria de la Fundación y todo lo que tienen planificado contarnos el día de hoy. Bienvenidos, muchachos. Arranquémosle. Un abrazo a todos, a todas. Y queremos que arranque Alip, que arranque conversando y que arranque exponiendo este punto de partida, digamos. Y dice así, está escrito, del año 1979. Dice que mi canto no se pierda. Canción a canción, lucha a lucha, iremos formando la canción que cante al pueblo que nos ha cantado siempre. Mientras tanto, demos nuestras manos y voces para que el corazón de los hombres que andan en su propia búsqueda no se caiga en el camino hacia la definitiva barricada. Toma tu guitarra, empuña tu conciencia y canta. Apunta tu compromiso contra quienes hacen que exista gente de nuestro pueblo viviendo solo un poquito mejor que los animales. Del toro de Lidia no hablemos, aunque su muerte es más vistosa. No cantar es perdernos, escribió un poeta amigo hace millones de balas, sospechando que algunas de las canciones de las nuevas se puedan detener en la mera reflexión epidérmica. Habrá que armar nuestras canciones con nuestra propia conducta, no con frases rebuscadas en entrevistas. Caer en poetización pretenciosa es perdernos, que mi canto no se pierda. Y arrancamos aquí precisamente porque parte de la labor que nos ha tocado hacer en estos años es desmontar algunos mitos que se han venido construyendo en lo largo de los años y que mi canto que no se pierda ha sido uno de ellos. Consideramos que mi canto no se pierda no significa que se deje de escuchar a Lidia Primera. Y en esa búsqueda de precisamente lograr la integralidad de lo que plantea Lidia, que significa no perderse, nace la Fundación Lidia Primera como lo que nosotros consideramos una necesidad histórica. Nosotros partimos de la hipótesis de que tras la muerte de Lidia, tras el asesinato de Lidia Primera, porque es otra cosa que también hemos tenido que desmontar, ese 16 de febrero del 85 ocurrió un homicidio, que si bien es cierto no fue demostrado su intencionalidad o no, ocurrió un homicidio y nosotros creemos que de muy buena fe, ¿no? Muchas veces hemos escurrido el bulto con el tema del accidente para tratar de, no sé, como que desuavizar la historia o algo por el estilo. Pero no, Lidia Primera fue asesinado el 16 de febrero del 85. Nosotros consideramos que a partir de ahí se fue dando un hecho que consideramos también planificado por parte de las grandes mediáticas nacionales, inclusive internacionales, de buscar, como nosotros lo hemos catalogado, edulcorar el pensamiento y el accionar político de Lidia Primera. El pensamiento y accionar político que evidentemente fue debilitado en trazo asesinato, pero que los medios de comunicación se encargaron de ir conformando, de ir moldeando a Lidia Primera algo distanciado de la realidad, ¿no? De su realidad histórica. Y se daban fenómenos entonces como a finales de los 80, a principios de los 90, junto con otras características que venían sucediendo en la época, se veían homenajes a Lidia Primera en Benevisión, por ejemplo. O grandes medios de comunicación siempre señalados por Alí como elementos para la dominación, para la transculturización de nuestro pueblo, se veían extraños y sospechosos homenajes en esos espacios. Nosotros, bueno, venimos muchos años desarrollando una investigación sobre el fenómeno Alí Primera y su contenido político e ideológico que nos llevó a ir pensando, hace muchos años, 2018, 2019, ir pensando en la necesidad de la creación de una estructura orgánica que nos permitiese sistematizar, investigar, archivar, organizar y difundir el pensamiento y el accionar político de Alí, ¿no? Como lo dijiste, la Fundación nace el 16 de febrero del 2020. Nosotros, como una necedad ante la muerte, siendo esa su fecha de fallecimiento, decidimos hacerle una mala jugada a la muerte y retarla y decirle, bueno, aquí nació la Fundación Alí Primera y a partir de esa fecha hemos decidido que ese día lo transformamos en una alegría profunda por el nacimiento de la Fundación. Nos tocaron coyunturas históricas muy difíciles, como la pandemia, que, bueno, nosotros veníamos con todo nuestro ímpetu orgánico, digamos, y nos cayó encima la pandemia y eso nos neutralizó, pero buscamos formas como de transformar esas circunstancias en elementos productivos, en elementos de profundización de la investigación. Y, bueno, fuimos desarrollando esa idea de la construcción de la institución, que es la Fundación Alí Primera y las conformamos inicialmente estas siete personas que son en su presidencia Florentino Primera, en su vicepresidencia Alí Costa Manauro y como parte de la Junta Directiva Jorge Primera, que es el hijo mayor varón de Alí, María Eugenia González, que nos acompaña aquí hoy, creadora de la imagen general de la Fundación Alí Primera, Sandino Primera, Manuela Suárez Reverón y Sandino Márquez. Conformamos ese equipo, arrancamos a trabajar y la primera gran necesidad era la conformación, la creación inicial de un archivo donde pudiésemos ir acumulando información. y, bueno, fuimos desarrollando y hasta el día de hoy contamos con un archivo de la Fundación Alí Primera con más de 2.400 archivos fotográficos, más de 120 archivos hemerográficos. Ahí contamos con la solidaridad de la Biblioteca Nacional que ha sido puntal en proteger esa historia. En cuanto a bibliografía, tanto impresa como digital, contamos con más de 19 archivos de escritores venezolanos y latinoamericanos sobre la vida y obra de Alí. En video, contamos con más de 15 archivos audiovisuales entre específicamente Dalí que, bueno, quizás por las circunstancias de la época es complejo acceder a ellos. Más de 160 audios, cuando hablamos de estos audios estamos hablando de entrevistas radiales, de grabaciones caseras, de composiciones, procesos de composición de canciones. parrandas, huatacas también, que hubo gente que como que tuvo la osadía de grabarlas y gracias a la vida pues contamos con ellas. Y discografía, y aquí hago un paréntesis porque yo creo que uno de los principales, bueno, uno de los aportes, no de los principales, de los aportes que hemos hecho como fundación es que la mayoría de sus biógrafos hablan de 13 discos, de 12 a 13 discos compuestos por Dalí, grabados por Dalí, producidos por Dalí. Y realmente nosotros hemos comprobado que realmente Dalí graba 15 discos, publica 15 discos bajo su mando de producción, digamos, de llevar el, sí, todo el desarrollo, inicio, final del disco porque los biógrafos suelen olvidarse de esos tres primeros que ustedes ven ahí que son producciones que se hacen los dos primeros en Alemania, en la RDA, la República Democrática Alemana y el tercero un disco que produjo Dalí para el 11 Congreso del Partido Comunista Colombiano que se llama La Juventud Canta y Acusa. Entonces, bueno, y dentro de esa discografía contamos con más de nueve recopilaciones que las contamos a partir del disco grabado por su hermano José Montecano que es un disco preproducido por Alí y que concluye José Montecano que es el disco de Por Si No Lo Sabía y después ya una serie de recopilaciones que hacen grupos disqueros, que hacen las familias con, por ejemplo, el disco Alí en Vivo que fue muy popular en su época y bueno, hemos ido en esa conformación de ese archivo, en el desarrollo de ese archivo y como les venía comentando nos tocó la pandemia y buscamos cómo reinventarnos a la marcha, ¿no? De ahí nació el proyecto de Hecha Tu Cuento con Alí que logramos desarrollar dos temporadas, más de 16 capítulos, incluyendo cinco en vivo, conectándonos con gente que tuvo vinculación con Alí, vinculación familiar, vinculación orgánica, militante, política, musical, o de artistas cuya referencia fundamental es Alí y todo eso fue en conexión directa a través de Instagram que ha sido la red social en la que nosotros hemos soportado la mayor cantidad de trabajo y bueno, con esta metodología logramos avanzar en esa época en la que teníamos que buscar cómo reinventarnos, porque era ya toda la planificación que teníamos, por ejemplo, de investigación de hemeroteca, se tuvo que paralizar. Investigaciones, contactos que teníamos inclusive con personas que lamentablemente años después fallecieron, también se tuvo que reinventar, ya cuando salimos de la época más compleja de la pandemia, pasamos a una segunda fase que es continuidad histórica de este proyecto de Echa Tu Cuento con Alí, que es Vamos a su Encuentro. Eso nos ha permitido entrevistar a compañeros que inclusive también para que ustedes vean como decía Alí, que era nuestra constancia en la lucha contra el tiempo, tenemos una pelea constante con el tiempo, compañeros que ustedes ven ahí que bueno, básicamente tal cual ya no están con nosotros físicamente. Puntualmente aquí el caso de nuestro hermano, amigo, padre, tío, compañero Luis Suárez, que además tiene la particularidad de ser músico histórico de los Guaraguados, pero además ser el compositor de la única canción que grabó Alí Primera que no fuese de su autoría, que es canción a Bolívar, que grabó Alí Primera junto con los Guaraguados y Luis Suárez es su compositor. Tenemos también al compañero, amigo, camarada, tío, hermano, Tamanaco de la Torre, que nos dejó y bueno, demás compañeros que hemos venido entrevistando en este... Eberto León también, también el compañero que ustedes ven de gorra roja y camisa roja es Eberto León, periodista fotográfico y fotógrafo de Alí también, fundamentalmente en Paraguaná, que es donde él residía y que bueno, Alí realmente lo tuvo ahí cerca como su fotógrafo, ¿no? Tanto así que bueno, nos echaron anécdotas increíbles de esas, de Alí irlo a buscar al trabajo, mandarlo a sacar del trabajo teniendo compromisos con embajadores y cosas y... No, 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 vente, 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 se viva con Alí. Pero bueno, seguimos desarrollando eso y queremos mostrarle más o menos parte de ese trabajo en un pequeño micro que tenemos a continuación. Alí tenía una especial deferencia por el internacionalismo. Era realmente un internacionalista a carta cabal. No escatimaba ningún esfuerzo en eso. Aquí montamos un buen comité de solidaridad, por supuesto, en el comité de solidaridad siempre estaba el primer chicharrón. Porque yo lo organizaba y el primer chicharrón siempre era Alí, ¿no? Que se convertía en el motor del junto comuno del comité de solidaridad. Nunca tuvimos una relación personal, una relación política y una fin muy afectuosa a Alí. Quienes lo obtuvimos la suerte de conocerlo, sabemos que con todo lo riguroso que era y serio que era en la relación, era un hombre muy afectuoso, muy... bueno, el hombre que se saludaba con un beso, con un abrazo, el panita, como le decíamos, ¿no? pero era un tipo muy recto, muy riguroso en el trabajo. Cuando se fijaban los objetivos, era, bueno, era... sí, tigre de presa, para la empresa. Ese era el objetivo y ese era el que había que cumplir, que el que se saliera del medio se lo llevaba él por medio. su rigor a los valores, su interés a los principios. Allí no era fácil, Allí no transigía, Allí no transigía, Allí no transigía, Allí no transigía, pero no transigía en nada que tuviera que ver con un principio. Allí era un hombre de una integridad conceptual, intelectual muy fuerte y de un carácter muy duro. Allí no era, no era un caramelito para la gente. Allí cuando la descargaba a la gente, la descargaba fuera con argumentos, con solidez. Allí no era un hombre de insultar, pero era muy... Yo creo que se ha perdido eso. Y Allí era un gran revivir, indicador de los principios, de los principios. Un gran activista de la unidad que se ha perdido eso. Un gran activista de la solidaridad internacional. En esa búsqueda precisamente de la solidaridad internacional y del trabajo internacional de Allí, estamos desarrollando una línea, un proyecto que hemos denominado Huella Profunda, que es precisamente el paso de Allí por varios países latinoamericanos y europeos. Allí tuvo una participación importante en México, en Nicaragua, en Cuba y, por supuesto, en Argentina y, muy importante también, su paso por Europa, donde participó no solamente en festivales internacionales de la canción social, sino que muchos de ellos los ganó. Entonces, bueno, este trabajo que sí ya es mucho más a mediano o largo plazo por el peso de inversión que significa la investigación en países extranjeros, está en pleno desarrollo, digamos, en la búsqueda de esos recursos que nos permitan desarrollar todo esto. Aún así hemos logrado conseguir muchos tesoros de esta época, entre esos, por ejemplo, para hablarles de Nicaragua, la grabación de la entrevista que le hace a Lee, secundado por el diario El Nacional, a Ernesto Cardenal, en plena faena de su visita en el 83, en el marco del Festival Abril en Managua, conseguimos el audio de esa entrevista y lo tenemos, está en nuestro canal YouTube, así como también referencias del paso y la visita de Lee en México, donde sabemos, logró hacer muy buenas amistades sobre todo con hermanos, amigos y camaradas del mundo de la actuación, entre esos Julia Marichal, Carlos Villagrán, Kiko, que estaba muy bien organizado, parece que era un sector que en la época estaba muy bien organizado sindicalmente en México y esta primera fotografía blanco y negro, por ejemplo, la conseguimos en el archivo junto con otras aproximadamente 20 fotos en el archivo digital de Berlín, del Museo de Berlín y bueno, ha sido proceso de investigación claro, que nos permite el acceso vía internet, así como el paso de Lee por Francia, que lo vemos ahí todo galante, el paso por París. entonces, bueno, esto es una 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 uno de los proyectos que estamos desarrollando y ahorita nos va a hablar a Lee, les voy a pedir que hagamos un poquito de silencio en lo posible porque el audio no es el de mejor calidad, digamos, pero para que podamos escuchar con nitidez o con la mayor nitidez posible. En mi primer disco hay una canción que dice vamos a entre mi tierra donde yo ubico al campesino y ubico al pescador. Lo que pasa es que yo he vivido un proceso, un proceso junto a mi pueblo porque he estado siempre dentro del pueblo pero no un proceso que ha sido influenciado externamente ni manipulado ni catalizado por influencias ajenas a lo que es realmente el proceso dentro del pueblo. En toda canción mía ténganlo muy por seguro hay amor a mi pueblo aunque no haya desde el punto de vista paisajístico nombrado a mi pueblo pero hay un amor implícito dentro de cada canción mía en favor de mi pueblo. Ahora, por supuesto tú no puedes hablar nada más del tema político en una canción. Tú no puedes hablar si no ubicas al hombre dentro de esa canción y si ubicas al hombre dentro de esa canción tienes que ubicarlo dentro del paisaje y a nosotros para ubicar al hombre de nosotros no hay que ubicarlo dentro de ese paisaje venezolano. En este caso ¿cuál crees tú que sea la función del cantor? En un país como el nuestro su desarrollado con tantos problemas socioeconómicos debe tomar una actitud militante en función de la elevación cultural de su pueblo que implique una elevación de su conciencia política porque un pueblo maniatado políticamente es lo mismo que hablaba Bolívar cuando hablaba de la ignorancia del pueblo no sólo la elevación de conocimientos del hombre a nivel cultural es lo que nos importa nos importa la su conciencia política su ubicación política porque en eso en la toma de su conciencia política es que habrá realmente una inscripción dentro de un proceso transformador de un proceso liberador dentro de la línea de investigación y proyectos que estamos realizando digamos en pleno desarrollo como diría Walter están estos cuatro que es Ali en la UCB Ali en la y la defensa de la tierra exposición fotográfica y Bolívar en Ali para Ali en la UCB que le haga una pequeña explicación de este proyecto Manuel Azuaje bueno si parte de lo que estamos haciendo tiene que ver con desarrollar esas líneas de investigación que están asociadas en buena medida a desarrollar a profundidad etapas de la vida de Ali que son conocidas en la generalidad pero que no son conocidas necesariamente en lo específico entonces una de ellas que nos propusimos investigar a fondo tiene que ver con ese paso de Ali por la UCB sabemos que Ali llega a Caracas a comienzos de los años 60 termina de estudiar el bachillerato en Caracas y en 1965 ingresa en la Universidad Central de Venezuela empieza a estudiar química en la Universidad Central y allí bueno le es asignada una beca que le permite vivir en la universidad vive en la residencia número 1 que es la residencia conocida inicialmente como Stalingrado cuando él se muda pero luego en ese proceso se cambia también a residencia Elías David La Rosa que es un estudiante de la universidad que había sido asesinado en 1962 en una protesta por el transporte y hay todo ese conjunto de procesos que vive Ali en ese paso por la UCB le entra a la universidad y enseguida que está entrando a la universidad es asesinado Alberto Lovera y eso impacta en buena medida en su vida pero también está el proceso de ese primer allanamiento de ese primer allanamiento de la UCB que conduce a Ali a la cárcel del cual mira estamos hablando de Ali en la UCB y llega a nuestra fuente testimonial número 1 bueno en buena medida exactamente gracias a Ramiro a lo que Ramiro nos ha contado que Ramiro vivía allí con Lani nosotros hemos ido construyendo este proyecto de investigación que es un proyecto de investigación a desarrollar que tiene que ver uno con ese hito que fue el allanamiento de la universidad ese allanamiento en el cual Ali cae preso en diciembre y al caer preso bueno pasa él decide no salir de la cárcel a pesar de que su hermano lo va a buscar y tenía la posibilidad de salir él decide no salir de la cárcel hasta que salga el último de los compañeros que estaba preso con él y es en ese momento en el que se dan acontecimientos como la escritura de la canción humanidad que es su primera canción directamente política cuenta mucho Ramiro esas anécdotas de la alí que era el serenatero el alí que iban a buscar a las residencias para que fueran a las residencias femeninas a cantarle a las muchachas y estaba como como todo ese proceso pero hay el allanamiento de la universidad la prisión que vive allí en ese momento con sus compañeros genera un proceso que aumenta su despertar político porque por supuesto ya allí había llega a Caracas siendo un militante llega a Caracas con una conciencia política conoce mientras estudia en bachillerato conoce figuras como César Rengifo pero bueno se va dando varios acontecimientos además luego del allanamiento también ocurre se da la marcha Caracas que es un hecho histórico importante que la marcha sobre Caracas que es un proceso histórico que queremos recopilar que queremos trabajar a profundidad y cuando allí se va de la universidad porque se va a ese exilio que nosotros también estamos trabajando como un exilio político empieza el proceso está empezando el proceso de la renovación universitaria que es otro de los temas que queremos tocar pero también allí en la UCB es una oportunidad para pensar la UCB en ese contexto que es el contexto de los años 60 que es un contexto en el cual hay todavía el proceso de la lucha armada la universidad central juega un papel en ese proceso de la lucha armada las residencias estudiantiles hay un conjunto de procesos y anécdotas relacionadas allí yo recuerdo que es una de las cosas que queríamos también reconstruir a partir en parte del testimonio de la importancia que le da Ramiro a ese ese secuestro que sufre pobrecito él Teodoro Moscoso cuando pasa como embajador estadounidense se descubre que está pasando por la universidad central de Venezuela y los estudiantes de la universidad secuestran a Teodoro Moscoso en la UCB y eso es una historia que es tan trascendente que después el Che Guevara hace referencia a ese a ese acontecimiento posteriormente pero da cuenta de lo que era la universidad en ese momento y es una una historia que nos sirve para contar o para investigar cómo fue ese paso de Alí por la UCB pero también para entender la relevancia que tenía la universidad central de Venezuela en los procesos políticos venezolanos y cómo implicaba o cómo se fueron dando ese cruce de acontecimientos entre estudiantiles políticos y generales entonces tenemos esa línea de investigación ese proyecto de investigación que venimos construyendo que tenemos ya como proyecto presentado para realizar varias cosas queremos realizar un documento un texto un libro y queremos realizar un documental también que permita reconstruir ese paso que permita además hablarle también a las nuevas generaciones de estudiantes que creen que esa universidad o que las universidades en general son cosas así como vacías de la política o ajenas a los procesos políticos y esas historias son potentes para redescubrirnos con ese pasado entonces estamos construyendo ese proceso de investigación tenemos ese proyecto entre otros de los que tenemos en marcha y bueno hemos ido identificando algunas cosas para desarrollarlo si vale acotar que ese proyecto de alguien la UCB lo estamos haciendo en conjunto con la escuela de historia de la universidad central y que pronto esperamos de sus frutos generales digamos otro de los de la línea de investigación y proyectos es allí la defensa de la tierra y aquí hacemos una pausa porque parte de lo que hablábamos al principio de querer vendernos un Ali que es casi José Gregorio Hernández con una musa especial que bajaba del cielo lo iluminaba y era un tipo casi santo digamos y ese mito nosotros buscamos enfrentarlo demostrando que Ali era parte primero de una organización que era parte producto de un estudio filosófico y político profundo del marxismo del pensamiento revolucionario de la militancia orgánica concreta que permitió naciera un ser humano bajo unas condiciones específicas como Ali primera ese movimiento que él del cual él fue parte del cual él fue cabeza como fue el movimiento de la nueva canción de la canción necesaria como queramos bautizarlo es que existía una estructura orgánica digamos que se trazaba metas se trazaba tareas y se trazaba objetivos políticos como nos planteaba Tamanaco en el video para su cumplimiento uno de esos son hemos ido recopilando información aquí hay personas que formaron parte de varios de esos movimientos como Zenobia Manaure que está aquí con nosotros en defensa del Cerro Galicia en Paraguaná que logró detener el avance que venía desarrollando el gobierno copellano de la época sobre esos espacios para la construcción de un desarrollo turístico que iba a acabar con fuentes de de ríos que existían en la zona y que iban a acabar con parte de la distribución de esa agua en varias zonas de de Falcón fue un elemento fundamental ese movimiento de la canción para detener ese ese proceso de explotación de la naturaleza así como otro que también fue fundamental que fue la defensa más o menos en los mismos términos o en términos similares al de la puerta en el estado Trujillo que también se logró detener pero además también fue de importancia detener el proyecto de la construcción del puente desde el estado Sucre hasta Nueva Esparta por parte de este movimiento de la canción entonces queremos reflejar en esa línea de investigación y de proyecto esos logros objetivos concretos de movilización de organización de experiencia de organización popular y la influencia que tuvo el movimiento de la canción y específicamente Alí Primera en la victoria de estos procesos de defensa de la tierra está el proyecto también de exposición fotográfica como les planteé al principio contamos con un archivo fotográfico que ha sido nutrido no solamente por la investigación propia de la fundación sino también por los propios fotógrafos de la época y por la propia gente que al saber la existencia de la fundación logra tener la suficiente confianza como para entregarnos lo que son sus propios tesoros familiares fotografías con Alí y grabaciones con Alí y con ello esperamos pronto porque no nos pertenece a nosotros le pertenece a todo el pueblo una exposición fotográfica que lleva al proyecto una exposición itinerante que estamos también en pleno desarrollo de ese proyecto y este es el proyecto de Bolívar en Alí que nos va a explicar el compañero Sandino Marquez hola como están buenas tardes una de las cosas que nosotros hemos pretendido que ha sido uno de los objetivos fundamentales de este espacio de la fundación ha sido como bien lo decía Alí Miguel desmontar esta idea o estos mitos que se han generado alrededor de la figura de Alí Primera pero que no es solamente Alí Primera el que ha sido víctima digamos de estos procesos un proceso bastante común lamentablemente de tomar a figuras prominentes de la historia y limarle las esquinas y presentarlos como una esfera perfecto y ubicarlos más allá del bien y el mal un proceso como ese lo vivió por ejemplo Otilio Galíndez cuando se habla de Otilio Galíndez hoy por hoy se habla de un cultor pero no se habla de un militante revolucionario no se habla de un comunista que lo fue no se habla de un hombre aguerrido pero además de quien quizá haga la radiografía de la pobreza en Venezuela más extraordinaria que se ha hecho que es Pueblos Tristes porque Pueblos Tristes es eso una radiografía de cómo es la pobreza en nuestro país y ese proceso lamentablemente pues también lo vive Ali posterior a su cambio de paisaje a su partida física o a lo que nosotros sostenemos que es un asesinato culposo o doloso no lo sabemos porque nunca hubo una investigación pero posterior a eso ocurre un proceso similar de tratar de presentar a Ali segmentado por partes Ali como cultor y entonces solamente como cultor como un juglar y dejar toda la carga histórica de la cual Ali es una síntesis su canción es una síntesis y presentarla así como una esfera pulidito entonces en ese sentido en esa búsqueda entendemos que quizá uno de los elementos más importantes en el discurso de Ali es la inclusión de la figura del libertador Simón Bolívar y en tal sentido planteamos hacer una investigación que lleva por nombre Ali I en la divulgación del bolivarianismo desde su praxis revolucionaria el bolivarianismo si nosotros hacemos una revisión somera podríamos remontarnos a a la segunda década la tercera década del siglo XIX como forma de entender la práctica política para América Latina en la defensa Bolívar que redacta en 1827 Simón Rodríguez su maestro y amigo es allí donde por primera vez se plantea que el pensamiento de Bolívar es un pensamiento continental y puede que desde allí se inaugure esta esta percepción esta visión sobre el pensamiento de Bolívar que posteriormente conoceremos como bolivarianismo como doctrina luego al cierre del siglo XIX es continuada de forma como como muy fuerte por José Martín quien quien asume las ideas de libertad y de independencia del libertador Simón Bolívar al punto de honrar su vida por esas ideas cuando ya agonizaba el siglo XIX por allá en 1895 perdiendo la vida en batalla a pesar de que no era un hombre de guerra pero es quien organiza la guerra de independencia del territorio que hoy es Cuba contra el imperio español luego la figura de Bolívar pasa por diversos círculos digamos más intelectuales durante el siglo XX podemos mencionar a Rufino Blanco Fombona Miguel Acosta Sainez quizás otros un poco más más conservadores como Vicente Lecuna por ejemplo o también la postura de de Carrera Damas con el culto Bolívar que ya es un texto de los 60 y textos un poco más osados lecturas un poco más osadas como la de Núñez Tenorio quien plantea que que es la 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 guerra de independencia una revolución truncada una revolución no acabada y plantea usar a Bolívar como como un puente histórico conectando bueno y haciendo un llamado a una segunda y definitiva independencia ¿no? Alí Primera se inserta en esta discusión se inserta en esta discusión y hace aportes importantes toma partido a mi entender asume en gran medida esta tesis de Núñez Tenorio pero hace unos aportes sumamente significativos bien importantes sobre todo en lo audaz de presentar discursivamente al libertador sacándolo de los círculos de discusión intelectual y académico y presentárselos a la gente hay varias generaciones de venezolanos que su primer acercamiento al libertador Simón Bolívar fue a través de una canción de Alí Primera hablando de los años 70, 80 incluso 90 podría hablar de mí que quizá la primera vez que escuché hablar de Bolívar fue con con Goyito y Alí en la canción Bolivariana la primera vez que Alí Primera trae al libertador Simón Bolívar a su discurso es en la canción otra vez del disco de una vez canción en el tercer mundo para un solo mundo que es de 1972 edita en Alemania con el sello Berganplein y acá se reedita en el año siguiente en el 73 con con Promus como Alí Primera volumen 2 y allí dice y nos vamos para la lucha lo mismito que Bolívar para ser libres otra vez esa forma de presentar al libertador acerca al libertador a la gente lo baja de la estatua le quita la santificación y lo transforma en un compañero de lucha en un compañero en la trinchera en la batalla del día a día y eso hace de Bolívar visto así un pensamiento vivo nosotros planteamos como como hipótesis general de esta investigación que Alí al introducir en su discurso la figura del libertador Simón Bolívar hace una síntesis práctica de una discusión de larga data que le antecede y en la cual él genera aportes importantes en la construcción de un imaginario colectivo que hace justamente este ejercicio de hacer entender o de comprender a Bolívar no en la distancia sino entenderlo como un compañero de combate esta investigación la planteamos en dos niveles una primera que es un arqueo hemerográfico a través del que bueno revisar toda esta discusión previa a Alí Primera sobre la figura del libertador luego ubicar a Alí Primera en el marco de esta discusión para luego avanzar a una segunda parte en la que con análisis del discurso entender como esa forma que es muy audaz para su momento que no se había hecho de presentar el pensamiento del libertador Simón Bolívar tiene unas consecuencias impresionantes enormes movilizadoras y transformadoras de la realidad en búsqueda de la transformación de la realidad básicamente ese es el proyecto que estamos desarrollando ahora mismo sobre cómo funciona o cómo opera la figura del libertador Simón Bolívar en el discurso en la praxis de Alí Primera bueno en estos cuatro años de trabajo hemos tenido algunos resultados digamos tangibles en publicaciones en dos ámbitos en el ámbito digital un libro llamado del tercer mundo para un único mundo cuya compilación realicé y esta es la génesis de él no sólo de vida vive el hombre que se publicó la primera vez en el año 2009 gracias a la alcaldía de Caracas y al frente de creadores militantes y que bueno fue creciendo 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 hasta hacer y transformarse en ese libro de más de 350 páginas que conservan y archivan textos políticos escritos por Alí entrevistas políticas dadas por Alí y manuscritos pero que además donde incorporamos esto que de los cuales se va a hablar un poquito más adelante que son el programa político de los CUP Comité por la Unidad del Pueblo que es una plataforma unitaria organizativa que dirigió Alí y del cual formó parte muchos otros compañeros de muchas organizaciones políticas revolucionarias más adelante vamos a conversar sobre los CUP de modo general la segunda publicación es una publicación un cuento infantil escrito por la Chiche Manaure publicado en el marco del 80 aniversario de el nacimiento de Alí también en formato digital y en coproducción ahí en ayuda solidaria el libro impreso de Ramiro Ruiz I Alí su dura y terca perseverancia revolucionaria él se ríe mira está por allá atrás se ríe un muy interesante esfuerzo de biografía política realmente y que da detalles importantes en esa búsqueda de desmitificar al ser humano Alí Primera y de segundo tenemos dos hombres y un arcoiris que es este texto que tenemos aquí que aún no ha sido bautizado y que tiene la particularidad que es un cuento infantil escrito por Alí a principio de los años 80 que hasta el sol de hoy nunca se había publicado estaba guardado en el baúl de los recuerdos de la familia primera y aquí ya lo tenemos impreso gracias a la gobernación del estado Falcón y que pronto esperamos bautizar en Paraguaná y está por salir ya casi entrar al horno un texto un folleto que se llama Alí en Berlín y es la participación de Alí en el festival de la canción política de Berlín donde ocurrieron entre otros hechos el primer encuentro entre Alí y Silvio Rodríguez entre Alí y muchos otros también exponentes de la canción revolucionaria de la canción social de América Latina y del mundo y es donde como Alí comienza a proyectarse como una expresión venezolana de la canción revolucionaria y ahora nos vuelve a hablar Alí la supervivencia de esta canción repito es precisamente porque ella representa el pueblo ella representa la lengua del pueblo ella representa el deseo del pueblo de decir de reclamar pero acuérdense que esta canción pasó de ser una canción meramente política a a una canción que abarca a todo el pueblo a toda la forma de decir del pueblo es decir pero en todas las formas de decir del pueblo yo nací como cantor dentro de un calabozo donde se oían los gritos de los torturados donde uno mismo era torturado donde sabíamos que éramos estudiantes que a los cuales que pertencían a una universidad a la cual se le había cercenado su autonomía y mi canción nace ahí que es humanidad la primera canción no pensando en los presos que éramos nosotros ni en la tortura ni en los torturados que éramos nosotros sino en los niños nosotros yo buscaba el por qué estábamos éramos prisioneros políticos y pensé en los niños en la lucha nuestra porque los niños los limpia botas los vendedores de periódicos el niño campesino que tiene que ser hombre demasiado temprano queríamos una lucha y luchamos por un futuro para esos niños la canción que sale de en ese momento era la canción que yo llevaba por dentro la canción que se me enseñó desde pequeño cuando yo era un campesino y con la canción con la cual daba serenata la canción con la cual le cantaba mi madre le cantaba al paisaje solo que en ese momento reflexionando la canción aparece ya con otro argumento y con otra motivación el por qué cantar ahí nace el cantor le da paso al cantante perdón el cantante le da paso al cantor por eso la diferencia el que canta porque tiene como cantar y el que canta porque tiene que cantar y tiene un por qué cantar revisando digamos que la militancia revolucionaria Ali I sabemos por el propio Ali que que comienza cerca del año 51 o 52 teniendo entre los 10 y 11 años ya participaba como repartiendo propaganda por por Paraguaná por Punto Fijo que producían en un multígrafo en una gruta natural que había allá y esto se da evidentemente de forma clandestina en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y esto se da en el marco de una realidad que Ramiro recoge de manera entiendo yo magistral en este texto porque entre otras cosas Ramiro es un testigo de excepción de todo esto porque él estuvo allí fue partícipe de todo esto acompañó a Ali durante muchísimos años esto esto se se da en el marco de de un contexto que es básicamente la explotación petrolera la llegada de los primeros dirigentes sindicales a la península de Paraguaná y la lucha por por las reivindicaciones y también la lucha contra el perejimenismo más adelante ya cuando llega Ali Primera a Caracas en el año 1961 establece vínculos con células del Partido Comunista en Catia en Antímano pero previo a esto según nos comentaba Ramón Primera el hermano uno de los hermanos mayores de Ali quien se asume comunista aún hoy día a sus 80 y tantos años ¿cuántos años tiene Monche Ramiro? 90 y qué como 92 debe tener Monche ¿no? por ahí está 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 bien bien grande él él nos decía a nosotros el primer comunista de la familia fui yo de los hijos de mamá el primer comunista fui yo y fui el primero que que empezó a conversar estas cosas ¿no? con mis hermanos con mis hermanos menores él sobre todo hacía énfasis en Ali y y en Héctor en Héctor Vagueuto también Ali habla de Salvador el albañil que le leía trozos del capital nosotros nosotros preguntando en algún momento cuando entrevistábamos a un amigo de infancia de Ali que se llama Mauto Velasco en Las Piedras nos decía mira yo no recuerdo a un salvador que fuera el albañil pero recuerdo a Salvador que era un trabajador de la aduana que daba clases en las noches a los pescadores quizá pudo haber sido él y Ali por resguardar su identidad dijo que era que era albañil en lugar de un trabajador de aduana ¿no? todo esto se da en el marco hay que entender que sin la flagrante contradicción frente a la que creció Ali Primera que insisto Ramiro la muestra de forma muy clara en este texto haber pasado parte de su primera infancia frente al campo Adaro que era el campo más lujoso de la explotación petrolera en este país sin haber evidenciado y vivido en carne propia esas enormes contradicciones ese enorme contraste difícilmente se habría logrado avanzar a la búsqueda de los por qué de esa contradicción luego al llegar a Caracas se vincula ya como militante del partido comunista luego en la universidad central de Venezuela se suma a células de la juventud comunista dentro de la universidad central de Venezuela hacían jornadas bastante extensas sobre todo en la época de la de la renovación que hacían guardias nocturnas sobre los techos de la universidad central de Venezuela recordemos que venían del allanamiento del 66 700 estudiantes detenidos entre ellos Ramiro porque Ramiro también comió cana cuando eso y luego de ese allanamiento y que Ali toma notoriedad como cantor que pasa de ser eso que él mismo nos acaba de decir que pasa de ser cantante que es aquel que canta para entretener y pasa a ser cantor porque es el que tiene que cantar como necesidad vital como impulso vital como como forma de comunicar desde una realidad que duele Ali comienza a ser su militancia su militancia se transforma porque la canción pasó de ser un acto de entretenimiento a un ejercicio de convocatoria un ejercicio de militancia en sí mismo la canción pasó a ser una herramienta de lucha pasó a ser tan efectivo como un fusil en algún momento creo que estando en Cuba dice que la canción a veces es más útil que una pedrada decía Ali y es tanta la notoriedad que alcanza el partido comunista financia con 20 mil bolívares el trabajo de matrizaje del primer disco de Ali solo que él en el marco de esa efervescencia y esos niveles en los que estaba en ese momento de producción musical no graba solamente el contenido para un disco sino para dos que se graba en los estudios de la dirección de cultura de la Universidad Central de Venezuela y se editan dos discos que es vamos gente de mi tierra y canciones de protesta y salen en distribución clandestina y bueno Ali comienza a ser señalado y tiene que irse al exilio y como militante comunista el partido comunista en aras de resguardar la integridad de uno de sus militantes de gran valía le ofrecen esta beca que todos sabemos que va a Rumanía a estudiar tecnología de petróleo luego cuando regresa en ese interín Ali nunca rompe con el partido comunista de forma inamistosa sin embargo cuando regresa a Venezuela se suma en el año 73 a la campaña de José Vicente incluso hace una de las canciones de la campaña y acompaña de forma muy decidida al más se pasa por el más y es parte importante de ese primer Ali que regresa de Europa decidido a asumir su rol histórico de cantor luego que creo esto esto es una inferencia que yo hago pero la participación constante y el roce constante con la gente lleva a entender Ali la necesidad de poner por arriba de el carnet del partido de las siglas del partido las ideas y por eso entiendo yo y entendemos nosotros que la idea de la unidad es fundamental para entender la construcción política que intentó hacer Ali primera a partir del año 74 75 cuando se comienzan a hacer los primeros estudios preparatorios los primeros textos preparatorios se evalúan las primeras ideas de esto que ya Ali Miguel comentaba que son los los comités por la unidad del pueblo que si bien es cierto se definen como marxistas leninistas también también fueron hechos con la amplitud necesaria como para convocar a la construcción de estos espacios a los militantes de base de acción democrática y COPEI sin ningún complejo y en eso radica quizá digamos lo excepcional de este planteamiento sin sectarismo sin caer en en el coqueteo con el electoralismo de presentar nombres para llenar un espacio en una boleta electoral sino desde un trabajo profundo que vaya a las raíces del pueblo y que permita generar los niveles de educación revolucionaria dentro del pueblo para que el pueblo sea quien asuma directamente la construcción de los espacios de organización desde donde den solución a sus problemas ese ese espacio que que viene a ser los CUP entiendo yo que merece un espacio para su discusión mucho más amplio porque los CUP arrojan resultados sumamente importantes hacen tres congresos nacionales tanto en el oriente como en el occidente del país fueron de punta a punta porque estuvieron en Barquisimeto estuvieron en Trujillo estuvieron en Maracaibo en la costa oriental del lago pero también fueron al Tigre convocando a la gente la liga socialista jugó un papel importante en los primeros momentos de la conformación de este espacio prestando un apoyo irrestricto desde el órgano divulgativo de la liga hasta espacios de logística en algún momento en un periodo de reflexión por allá en el año 82 Ali decía que quizá eso pudo haber jugado en contra en contra porque se se creyó que que los eran como una especie de de apéndice o o o como una sección cultural de la liga algo así por el estilo no eh sin embargo eh Ali va a entender la necesidad de la unidad desde la convocatoria de aquellos que sienten la necesidad de hacer la lucha por la transformación de la realidad y quiero cerrar esto con algo que en una entrevista del 78 que le da justamente al órgano divulgativo de la liga en la que Ali decía creo que esto es tiene una 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 vigencia sumamente interesante dice nos hemos reunido en comienzo algunos compañeros que han sido militantes de la izquierda venezolana porque yo no creo en el independiente de izquierda puede haber independencia de partidista pero el independiente de izquierda es una forma de evadir la militancia política justo contra eso intentaba luchar Ali en una época en que se venía de la derrota de la guerra de de las caras largas de la amargura de la tristeza de las derrotas políticas de de los enormes egos construyéndose alrededor de figuras a eso le antepuso Ali la idea de unidad creo que como les decía desarrollar esto destacada hacer una revisión más profunda esto ameritaría un espacio solamente para ello e insisto en el marco de esa audacia que caracterizó a Ali en su forma de por ejemplo presentar a Bolívar existe en esta propuesta una forma muy muy audaz de intentar construir un movimiento político un movimiento político que partiera no de de la filiación por unas siglas sino de la filiación por un concepto por una necesidad de la unidad nosotros comunicar esa esperanza de vida hermanos los poetas son enemigos de la muerte los poetas del pueblo además de ser enemigos de la muerte cantan por la vida del pueblo por una vida digna para el pueblo una vida libre para el pueblo donde al pueblo se le respete su ansia de amar su ansia de combatir por esa vida ahora yo creo que las frases los encasillamientos los clichés son algo que con muy poca duración a menos que ese cliché haya sido sacado de un pensamiento más integral o esa frase haya sacado de un pensamiento más integral pero yo creo hermano que cantar por la vida significa un compromiso un compromiso poniendo esa vida en juego no no hablo aquí de tremendismo yo no estoy hablando de tremendismo de arriesgarme y convertirnos en héroes y hacernos inmolar por eso no pero poner la vida en juego significa tener una conducta que apoya la canción no que la diluya no que la ponga en contradicción la canción debe ser el cantor debe ser muy amigo de su canción muy compañero de su canción porque si el cantor deja la canción por un lado y él se da por otro lado esa canción se invalida se invalida acuérdense que nuestro canto nuestra forma de cantar tiene muchos enemigos y por eso debemos estar al lado de la canción y poner esa canción al lado del pueblo acuérdense que yo decía si el cantor no arma la canción esta canción se desarma y yo he dicho siempre que el cantor si no se ubica dentro del pueblo ayuda a que la canción se desarme esto significa que el cantor para el cantor la vida realmente es un reto en su forma más descarnada es un compromiso yo creo que no es hacer un apostolado a mi me gusta la alegría me gusta cuando el hombre vive alegre y vive contento y el hombre no puede vivir contento si no tiene la comida el trabajo la salud de sus hijos la educación para sus hijos y yo lucho mi canción está buscando esa alegría buscando esa contentura para decirlo en la forma en que habla el pueblo y yo no envidio a nadie que viva bien y que tenga posibilidades de vivir decentemente yo sí soy enemigo de lujo soy enemigo del hombre que se llena demasiado la barriga con comidas exóticas y que se olvida de que es una incongruencia humana que es un acto inhumano vivir en un lujo que al hombre lo desarma a nivel de su espíritu yo creo que esa es la vida que uno busca donde el hombre tenga todas las posibilidades de vida pero no las posibilidades de vida lujosas sino las posibilidades de esa vida que más bien se sienta respetado donde esa vida inspire un respeto yo creo que la canción para que inspire respeto el cantor debe inspirar respeto voy bueno vamos a cerrar esta participación nuestra de la conversa para abrir un poco el derecho de palabra planteando algunas cosas relacionadas estamos pensando un poco al final de cuentas el legado es todo por supuesto el legado es todo lo que hemos venido presentando y todo lo que queda por hacer está en el legado de Ali pero acá el CEDES tiene un seminario permanente que se llama tradición del pensamiento socialista venezolano de hecho han pasado por aquí Ramiro habló sobre sobre Ali justamente en el marco de ese seminario Sandra Zapata habló sobre Gloria Martín en el marco de ese de ese seminario y yo traía un comentario algunas algunas ideas de un ensayo que se publicó en México en el contexto de un grupo de trabajo que se llama marxismos del sur global y ahí yo publiqué un trabajo que se llama Ali Primera marxismo y cultura popular en Venezuela porque yo creo que es en buena medida bastante innovador el trabajo que está haciendo el CEDES en el sentido de no solo pensar esa idea de la tradición del pensamiento asociada a los pensadores y a las pensadoras asociadas a los intelectuales de la escritura a los profesores universitarios como a la cosa estrictamente escrita sino pensar la tradición del pensamiento venezolano en Venezuela de un sentido mucho más amplio que permita incluir a Gloria Martín que permite incluir Clemente de la Cerda que estuvimos hablando aquí no cultores cineastas artistas y que rompa con esa idea de bueno los debates sobre el pensamiento solo se expresaron en libros se expresaron en artículos y están contenidos en las investigaciones exclusivamente académicas que se hicieron al respecto y yo abordaba esta idea de Ali la idea en el marxismo como se introduce Ali y como es expresión de los debates de esa relación entre marxismo y cultura popular porque no es una cosa aislada que Ali haya planteado la cuestión de la cultura popular como un eje transversal no es una cosa aislada que Ali haya planteado al pueblo como sujeto protagónico de su canción como sujeto protagónico de la transformación en expresiones como la del comité y no es una cuestión aislada que Ali se haya declarado permanentemente guiado por Dios y animado permanentemente por Cristo Lenin Marx que haya hecho esa conjunción en la medida en que representaba lo que estaba también contenido en el pueblo venezolano del cual él era parte pero que eso forma parte o expresa también debates que se dieron en la tradición del pensamiento socialista latinoamericano y venezolano en particular porque yo ubicaba un poco ese aporte eso es un ensayo que se puede encontrar en internet ubicaba ese aporte que hace Ali en el contexto de esos debates porque cuando se empieza a estudiar la cuestión de la cultura popular en el mundo en general en el norte global la cuestión de la cultura popular se asocia en Estados Unidos en Europa se asocia a los estudios de las industrias culturales que es lo que hace la escuela de Frankfurt que es lo que hacen los estudios culturales en Estados Unidos en general se ve la cultura popular como cultura cultura popular igual a cultura de masas cultura de masas igual a industria cultural es decir el arma cultural del capitalismo y ya pero en América Latina la presencia del imperialismo la presencia de la colonización la presencia del carácter subalterno y colonial de las naciones latinoamericanas hace que la cultura popular tenga una perspectiva diferente la cultura popular no es la cultura de las masas sino que hay una de las masas entendida como la cultura de los medios masivos controlados por el capitalismo sino que es la cultura del pueblo que se resiste a la imposición de elementos foráneos y que se resiste también desde la cultura como medio de lucha y aparece allí en ese contexto se da por ejemplo el congreso cultural de Cabima en el año 70 y el congreso cultural de Cabima que está centrado su título es congreso cultural de Cabima sobre el colonialismo el imperialismo si tiene como eje central eso pero es interesante ver en la revisión que uno hace que todavía en el 70 en el congreso cultural de Cabima no se habla de cultura popular se habla de cultura proletaria y se habla del proletariado porque en el marxismo y en las izquierdas latinoamericanas ese debate se dio en ese momento entre los 70 y los 80 se dio una discusión sobre cuál era el rol del pueblo y cuál era el rol de la cultura popular porque cuando uno revisa algunas compilaciones de congresos que se dieron en Cuba por ejemplo llega Galeano llega Alfredo Colombres llegan algunas figuras porque el marxismo más tradicional planteaba que las culturas indígenas formaban parte del pasado que había que superar porque había que desarrollar las fuerzas productivas y el desarrollo de las fuerzas productivas había que avanzar y las culturas indígenas eran una piedra de tranca eran como un ancla a una cosa de la que había que deshacerse porque había que desarrollarse y en ese contexto aparecen las discusiones sobre lo importante de lo popular sobre la reivindicación del sujeto pueblo que no es nada más la clase trabajadora sino que está la clase trabajadora pero efectivamente hay una esfera más amplia que es el pueblo venezolano y ahí de algún modo Alí sintetiza expresa no solo expresa ese resultado sino que mete en el lenguaje de la cultura popular en una forma mucho más amplia de llegar a la gente la cuestión de lo popular en sí mismo la cuestión de la cultura como eje transversal y yo destacaba algunas ideas relacionadas con eso precisamente porque bueno esta parte de lo que planteaba Sandino está la presencia de la canción como una herramienta de lucha que es decir extender la presencia de la cultura y de la cultura popular específicamente como una herramienta de lucha como una herramienta de combate que además le toca a él combatirlo con sus compañeros y compañeras porque lo dice en alguna cita que voy a mencionar que también había la idea en los partidos de izquierda de que bueno los escultores los músicos eran el agregado extra como la parte cultural de la cosa entonces hablaban los líderes hablaban la figura y después bueno ahora viene la parte ahora viene el relleno cultural ahora viene el accesorio el accesorio cultural y tocaba la lucha también por entender que no era un accesorio que no era una cosa bueno para que la gente se anime la parte de la animación sino que la cultura era un eje transversal que construía unidad y ahí hay por un lado esa idea de la de la canción como herramienta de lucha y hay la idea de la cultura popular como articulación y como eje de unidad es decir como la cultura popular une y construye unidad del pueblo y como esa cultura popular une y construye unidad del pueblo en la medida en que trabaja con la identidad y con la memoria si la cultura popular es una fuente de encuentro con la memoria y la identidad de un pueblo que tiene dentro de sí mismo la potencialidad de la lucha revolucionaria porque tiene dentro de sí mismo su figura su memoria su pasado de lucha que podía ser ignorado por otras versiones de la cosa más bien de una cultura una cultura proletaria que venía después de la revolución se hace la revolución y bueno construimos una cultura proletaria post y todo lo demás es como tradicionalismo y son otras cosas y ese debate se dio pero además más de darse Ali irrumpe con una propuesta sólida en ese sentido y plantea varias cosas él se pregunta que además así Ali Costa lo recuerda mucho lo recalca mucho que en Ali hay canción pero en Ali hay discurso político permanentemente en los discos hay una declaración clara de intención que acompaña que hace que el disco está ahí pero hay un discurso y en de una vez hay un texto que está ahí donde se pregunta qué función tiene la canción de protesta y se quiero decir la canción revolucionaria para el pueblo que es más explotado y responde se responde el propio Ali sobre la población de estos países que rara vez tienen acceso a libros el porcentaje de analfabetismo es vergonzosamente alto y el trabajador que puede leer no lo hace porque él únicamente está ocupado en vender su fuerza de trabajo la canción revolucionaria tiene un efecto que es por cierto modesto pero lo suficientemente fuerte para despertar a los pueblos y para desarrollar la conciencia de las masas que a ellos les capacitan para luchar esa gran batalla por los objetivos revolucionarios la música cuando se pone a cabalgar en ella versos donde el protagonista es el hombre hecho combate cuando el amor que se nombra no es ya tan solo el individual el íntimo sino el amor solidario por los seres humanos cuando el verso además de divertir proporciona elementos reflexivos y concientizantes cuando la canción cumple esas características repito se convierte en un arma popular planteaba esa idea de la cultura no como una cosa del entretenimiento y del agregado del accesorio sino la cultura como un eje transversal de la formación de la conciencia en la medida en que esa cultura contenía esos elementos de la memoria y de la identidad también y entonces planteaba justamente en relación a esa idea de la memoria y de la identidad dice toda música toda la música que hable del paisaje del hombre venezolano que esa es la música del pueblo de donde sale esa música del pueblo es toda la música que hable del paisaje del hombre venezolano que hable de su cultura que hable en su lengua en la lengua del pueblo venezolano en los decires del pueblo venezolano es una música que está afincada en su conciencia desde el punto de vista que se ubica dentro de su memoria y en la lucha por su identidad y en el respeto por su raíz lo popular es lo que habla en la lengua del pueblo el que nos da la presencia de la mano del pueblo no lo populista que se utiliza precisamente que utiliza precisamente lo popular en función de lo superficial lo popular tiene una inscripción profunda en la piel del pueblo en su imagen en la búsqueda en su nacimiento y entonces ahí hay una reivindicación de lo popular que es muy transversal y que cuando uno la lee escrita también entiende que tiene una potencia conceptual también que tiene una potencia y una fuerza que está presente en la síntesis de unas discusiones que también se daban unas discusiones que se darían porque seguramente desde los marxismos más ortodoxos les sonaría esta cosa de bueno que es eso de lo popular que es eso de la cultura del pueblo si aquí lo que estamos es pensando en la cultura del proletariado aquí lo que estamos y generaba un conflicto si tu sujeto es solo el proletariado consciente de clase etcétera y la discusión sobre lo popular irrumpía en ese sentido y se plantea en México durante el primer festival del nuevo canto plantea Ali allí en cuanto a lo ideológico nosotros hemos tenido en Venezuela tremendas luchas que lo planteabas tú con lo de los partidos también primero porque la música que hacíamos era también un prisma de sectarismo partidista y de repente nos dimos cuenta solos que una canción para un partido no era la canción para un pueblo y que había que tomar una lucha y hacer comprender a los dirigentes políticos de la izquierda que las canciones eran nacían para el pueblo y hacer una lucha así cuando uno se había acostumbrado a tener el respaldo del partido en una lucha ideológica una lucha primero ideológica contra un sistema que nosotros atacábamos porque atacó al hombre primero una lucha ideológica contra algo crónico que ha existido siempre en la izquierda que es utilizar al artista y a la canción como un accesorio y entonces se plantea ahí ese último punto que desarrollaba es la música y la cultura porque la música y la cultura popular como factor de unidad es el eje de transversal de construcción de esa unidad y descubre que no es poca cosa se descubre en otros tú lo ves cuando lo ves en investigaciones teóricas un montón de gente que teoriza sobre eso después que llega por otras vías en debates congresos etcétera pero alí lo tenía clarísimo cosas que se estaban discutiendo o que llegarían a discutirse posteriormente lo tenía clarísimo tenía clarísimo la función que jugaba la cultura como factor político no la cultura como show sino la cultura como un eje transversal que permitía que el pueblo se identificara más allá de los partidos y más allá de otras experiencias entonces por ahí me interesaba o nos interesaba a nosotros cerrar un poco como hay en alí una fuente también inagotable de temas por discutir de temas por desarrollar que pertenecen a esto que es la tradición del pensamiento socialista venezolano que se sale y se desborda de los socialismos escritos o discutidos solo en texto y que está presente en cosas tan interesantes como y que seguro está presente también en el teatro venezolano en la dramaturgia y en otros factores culturales como el propio César Rengifo etcétera y que bueno vale la pena llamarnos a rescatarlo y llamarnos a discutirlo en ese sentido entonces con esto más o menos queríamos nosotros concluir creo que alí tiene ahí algo más acuérdense que mi canción que nace en un contexto político violento en los años 60 reflexionando sufriendo asimilando un proceso he ido aprendiendo por ejemplo que no basta decir Yankee Gojón y que no basta decir la mierda de la burguesía yo creo que debe buscarse al hombre todas esas imágenes todos esos símbolos que lo involucren que lo hagan presente que lo ubiquen en su realidad esa realidad esos factores esos símbolos son sus paisajes es la naturaleza que hay que defender es decir ya no es echemos el imperialismo sino hablando en positivo defender la naturaleza es lo mismo que echar el imperialismo es echar el capitalismo defender nuestros ríos es echar el capitalismo que los contamina defender nuestras tierras las montañas es defenderla de aquel hombre burgués que está ganado para el placer lujoso que construye olvidándose que todavía hay déficit de viviendas terribles en nuestro país hay gente que se viene abajo con las lluvias eso es lo que yo llamo los que tienen el derecho al derechito de irse de derechito abajo cuando se les viene el cerro encima y mientras existe esa gente es inhumano no solo construir los grandes hoteles de lujo y los grandes complejos turísticos o los grandes clubes turísticos sino que es inhumano contaminar la naturaleza planteárselo así en esa forma y que el pueblo lo entiende y en esa forma estamos haciendo la lucha entonces ya ahí en mi canción no aparece el imperialismo sino que lo hacemos realidad una vez en Boconó la materialización exacto lo hacemos lo presentamos concreto en los ojos del pueblo una vez en Boconó hace mucho tiempo muchos años bueno muchos años relativamente algunos seis o seis años estaba cantando en una piedra en una roca en las orillas del pueblo y abajo había una gran una gran hacienda se veía y yo estaba cantando hay que alijerar la carga entonces me dice una señora a mi primera que es el imperialismo y yo dije allá está abajo allá abajo está allá está la explotación del hombre y eso es la esencia del imperialismo que no es más que que una de las cosas las etapas superiores del capitalismo internacionalizado y que aquí es que aquí no es más que un capitalismo dependiente y burgueso bueno muchachos con toda franqueza muchas felicitaciones por esa extraordinaria no solamente por la por la presentación que estuvo muy buena sino por el trabajo que vienen haciendo un trabajo realmente encomiable quien pudiera haber pensado que en un año tan difícil como en el 2020 iba se iba a concretar una iniciativa tan tan necesaria y tan prolífica porque yo creo que en relativamente poco tiempo han logrado acumular un un caudal de información sumamente valioso nosotros nos propusimos cuando nos sentamos digamos a conversar más o menos informalmente sobre esta jornada nos propusimos volver a introducir porque ya lo habíamos hecho con Ramiro el tema de los comités yo le comentaba a Ramiro que que yo comencé a militar cuando muchacho a finales de los 80 es decir había pasado un lustro apenas de 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 la existencia de los comités por la unidad del pueblo y y le comentaba yo a Ramiro que o sea yo le podía decir con absoluta propiedad que no era una cosa individual o sea que no era algo que me pasaba a mí era una cosa generacional mi generación los muchachos de esa época no teníamos ni la más mínima idea de que eso había existido hace cinco años hacía cinco años atrás era una cosa realmente impresionante ¿no? y bueno yo creo que volvimos a digamos a tocar el tema de hecho lo podemos seguir conversando obviamente ustedes han traído esta joya para acá que por supuesto ya no los pasarán digitalizados para leerlo para trabajarlo y obviamente está pendiente como decía Sandino por supuesto que está pendiente ya ahora sí una jornada para hablar solamente sobre los comités o sea es necesario sobre todo un momento ustedes entenderán perfectamente que no no con ánimo no como investigación histórica simplemente ¿no? como nosotros como investigadores como gente que interesada en la historia sino porque es una buenas sino porque en estas en las actuales circunstancias los comités son una referencia invaluable o sea en este momento en el que hace falta trabajar tanto en la reorganización en la rearticulación del pueblo venezolano del movimiento por eso que llamamos el movimiento popular esta es una referencia sumamente valiosa hermano muy valiosa además imagínate yo tengo un montón de preguntas yo quisiera saber si hubo algún tipo de relación entre esta iniciativa que entiendo que fue una iniciativa que prendió políticamente o sea que tuvo un impacto por lo menos durante el tiempo que duró y el esfuerzo que se estaba haciendo tal no sé si el más importante pero otro esfuerzo organizativo sumamente importante que tenía lugar en ese momento que era el de la causa R el de la causa R de Maneiro por lo menos este se tuvieron relación esas experiencias se cruzaron esa es una digamos porque creo que parte de la de esa discusión en la que se referencia Manuel sobre el tema de la cultura de la cultura popular eso está yo bueno yo no conozco yo no sé si exista un documento de ese movimiento de la gente de Maneiro vinculados directamente con bueno sí el primer número de la de la revista dedicado al tema a los intelectuales y tal de la Casa del Agua Manza no recuerdo cómo se llamaba la revista no recuerdo si se llamaba así pero por ejemplo de esa experiencia de la Casa del Agua Manza nosotros nos declaramos nos reconocemos en esa experiencia quisiéramos muy modestamente replicar un poco de lo que de lo que fue esa experiencia nosotros aquí digo me refiero a CEDES y bueno imagínate y así montón de preguntas y bueno más allá de eso digo sobre la cosa más directamente política y luego sobre el tema iba a ser artístico pero es bastante anti-ali eso no tiene mucho que ver con como como concibe la cosa y la necesidad de digamos de que también se produzca algún tipo de digamos de rearticulación chiche a nivel de de cantores y de cantoras yo sé que eso yo sé que eso ha estado eso no ha dejado de estar presente eso ha estado es una cosa que no o sea no fue que más nunca hubo articulación ha habido muchas iniciativas muchas muchas cosas se han hecho sobre todo durante los últimos 20 25 años pero este es un momento que los y les reclaman nuevamente no es decir toda esta toda esta movida tan intensa cultural popular de los de los cantores y las cantoras de los 70 de los 80 ahorita sigue siendo sumamente este importante y no sé si la fundación asume eso como más allá de la de la investigación y tal no sé si asumen eso como parte de su de bueno de lo que de lo que quieren promover no es otra duda el libro alí o sea se va a imprimir definitivamente el libro no se va a imprimir porque entiendo que es un libro sumamente valioso entre otras cosas porque incluye la información alguna información tú me comentabas que tiene un capítulo dedicado específicamente a los a los comités la gente que quiere conocer el trabajo de la fundación cuáles son las redes me extraño muchísimo que no lo incluyeras allí ustedes se han concentrado en la en la divulgación a través de instagram pero también tienen un canal de youtube donde tienen arachado material extraordinario allí no solamente están allí en instagram y en youtube o hay alguna otra vía a través de la cual se pueda si alguien quiere contactarlos a través de esos medios este o hay otros bueno yo creo que para comenzar la conversa creo que es suficiente con eso hablar de alí para mí es como hablar de mi hijo mayor hablar de alí es hablar del pueblo hablar de alí es sentir al pueblo alí llegaba a mi casa se novia y hay una señora que no tiene que comer no te quedó algo eso era alí alí no era solamente el orador el cantor alí era pueblo entonces yo viví y traté de que pudiera resolver algunos problemas porque mi condición económica yo era una ama de casa yo no trabajaba trabajaba mi esposo entonces cuando me llegaba con esos problemas y tenía un perol que yo podía vender lo vendía y allá se iba alí a solucionar el problema de unas personas que estaban paseando hambre pues eso era alí alí era pueblo sentía su pueblo lloraba por él y me decía esa novia yo no aguanto más vamos a reunirnos formamos comité el comité del cerro Galicia cuando estaban acabando con la con las montañas del cerro Galicia con esos árboles bellos que tenía el cerro Galicia y que todavía no se ha podido recuperar alí nos acompañó fueste al cerro Galicia y teníamos reuniones y todas las cositas que conseguíamos bueno para comprar para el cerro Galicia para anunciar esto para hacer un aviso eso era alí alí no era solamente el cantor porque hacía canciones patrióticas no alí era pueblo alí era Venezuela en carne propia alí era era el hombre pueblo el que llegaba y decía hay tal familia no hace novia yo compré esto pero vamos a llevarle ese mercado y después mañana tú me prestas o algo hacemos eso era alí algunas veces me sentaba pensando cuando él quedaba limpio yo también Dios mío será que que Dios se presenta en la persona de alí yo no era o no soy religiosa así de cerrar los ojos y arrodillarme Dios mío hazme esto no yo decía no alí tenemos que ir al cerro Galicia a ver si es verdad y conseguía la gente en el camino llevándose el agua montando mangueras y se quedaba el pueblo del cerro Galicia que vivía ya en la montaña sin agua pero los demás se agarraban en el agua entonces así ahí venía el consejo alí mire no haga eso porque usted está derramando el agua y la gente que no tiene agua allá en el cerro Galicia y la lucha del cerro Galicia eso la hizo alí para su cuenta se iba a cantar allá y cada vez que había un acto allá me estaba buscando al comité del cerro Galicia en la defensa todos los pueblos que sufría alí estaba trabajando no porque yo soy cantor no, 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 no trabajaba por un lado y agarraba la guitarra por el otro si había chance de cantarle al pueblo cantaba y si no bueno pues ahí estaba todo el pueblo con él y yo me preguntaba yo soy religiosa pero será que que en la persona de Alí anda también Dios y si si andaba Dios con él en donde que iba Alí le dice si estás como aquí está la pala necesitas una pala necesitas un pico tomá llévate el pico para allá para el cerro Galicia a ver qué hacemos porque nos iban a quitar iban a hacer edificios en el cerro Galicia entonces nombramos un comité comité de defensa del cerro Galicia y logramos que no se adueñara una empresa de él que iban a poner unos hoteles y todas esas cosas entonces eran luchas tras luchas Alí no era el hombre cantor Alí era el hombre pueblo el que sentía en sus monas que la sangre del pueblo circulaba por sus brazos Alí no era un ser humano indiferente no veía pasar una señora o visitaba una señora y resulta que la señora no tenía comida dice novia la señora no tiene comida no te quedó algo por ahí si por aquí hay más hijas eso era Alí hay veces la gente se pone ay que Alí era un cantor no Alí era el segundo Dios que vino a este mundo pero nadie supe entenderlo porque como cantaba no importa él es un cantor no ese era un Dios había que entenderlo cuando llegaba triste se sentaba en la cocina senovia dame un cafecito que tenés Alí vengo de allá y vi una señora que no haya como hacer no tenés nada hay unos poquetitos de maíz de eso que hay en el comisariato no tenés ay senovia me quedó el alma tiene unos muchachitos tomá Alí pues llevase eso era Alí que la gente dice que el cantor sí vamos a decirlo eso lo adornaba porque le decía al pueblo que él lo amaba que él amaba ese pueblo pero que él no hallaba como ser porque no tenía él sabe la misma situación y créanmelo que si es verdad como dice la religión que allá se forman los ángeles y los dioses él debe estar allá entre los dioses porque mira eso no podía haber miseria no podía haber un enfermo su novia préstame el carro para llevarlo al hospital está muy mal ese ser humano ese no es el tipo que dice no yo llevé a fulano y a sultano allá al hospital y le anda diciendo a este mundo no lo llevaba esperaba que lo vieran y lo traía traía a su casa ¿quién no iba a amar a un ser humano así? mira cuando Ali murió hubiese preferido irme yo de tan pero dice hasta falta al fuego me llegaban a mi casa señora Managre no está por ahí Ali para que me consigan unos realitos que hoy yo merecí sin comer y eso me ponía a pensar y yo no me estaré haciendo yo cómplice de algunos sinvergüenza que dicen que no tengo que comer para que uno le consiga la comida y así Ali mira se enrovia no digas eso eso es malo y yo pero es que a mi me parece que todo el mundo no se está muriendo de hambre y dice no o porque sabe tú que vienes aquí que tú consigues la plata yo no tengo plata tú tienes plata para comprarle a la señora un mercadito y yo no yo no tengo bueno fíjate entonces eso era Ali yo no puedo decirle a nadie como era Ali es incomparable yo no puedo ni compararlo con Dios porque yo conocí a Ali yo no no he conocido pero yo creo en Dios pero no a mí no me ha llegado Dios el novio buscame un paquetico de comida para el pobre entonces a veces hablamos de Ali y decimos yo conocí a Ali yo conocí a Ali hasta darle ropas porque no tenía que ponerse yo conocí a Ali y me siento orgullosa de haber sido la amiga de Ali la que socorría a Ali si tenía hambre socorría a Ali si allá en donde vivía la familia de él no amaneció comida eso era para mí era sentirme feliz estamos buscando y se nos fue temprano y se fue fue al Cerro Galicia porque la gente no quería que cantaran allá en el Cerro Galicia cuando iban a a construir allá y nosotros formamos una lucha del pueblo un comité de defensa del Cerro Galicia y él nos acompañó él me acompañaba donde había una lucha con el Dios estaba metida en las asociaciones de vecinos y en las juntas de mejora de la comunidad y nos casas se nos odian que cuál es el problema esto y esto y esto que nos pasa entonces buscaba solucionarlo con amigos que tenía entonces eso era Ali yo no puedo decirles a ustedes Ali era cantante no Ali era pueblo pueblo pero lo que llamamos pueblo el que socorre al necesitado ese es el pueblo que comparte lo que le queda y lo reparte para que todos coman eso es lo que yo llamo pueblo eso era Ali uno encuentra con este conversatorio que Ali se hace inagotable primero en las voces de Manuel Sandino y Ali y esto lo digo muy sucintamente por lo siguiente además de uno compartir esas líneas de investigación que ustedes se han trazado que me parecen muy pertinentes sentado allí yo siento que que Ali se hace inagotable y voy a empezar aprovechando que está Ali Alejandro acá finalizando ya el año pasado nosotros fuimos invitados a Puerto de la Cruz donde se le hizo un homenaje a Carmelo Laborit en sus 90 años creo Alejandro tú cantaste allí y se me pidió que dijera unas palabras acerca de Carmelo Laborit y no tuve un recurso más inmediato en ese momento que recordar el papel que jugó Carmelo en la organización de los CUP con esto quiero reforzar esa parte que yo creo que sigue en orfandad desarrollar una concreción organizativa que hizo Ali a través de los CUP y que yo considero que es una de la génesis del poder comunal porque no hay mayor diferencia claro a los tiempos actuales se le han dado otras dimensiones pero no se puede negar el valor que tuvo esa génesis que Ali desarrolló y con esto yo quiero recordar algo nosotros fuimos a una reunión con Carmelo precisamente que lo fuimos a buscar por allá por Caricuao íbamos para Valencia y se nos ocurrió subir por la vega para agarrarla a carretera y cortar camino porque íbamos retrasados eran días que había ocurrido la tragedia de del cerro Las Madres no sé si ustedes recuerdan y Ali yo diría que la labor la actividad creativa de Ali no tenía pausa era como permanente y recuerdo que viendo esa tragedia del cerro Las Madres donde murió una gran cantidad de familia venezolana colombianos etcétera Ali se inspira allí y saca una canción que se llama el derecho al derechito y que él no quería plasmar que el único derecho que tenía el pueblo era que la casa se le viniera abajo que no sé qué cuestión y desarrolló eso él iba pensando y yo iba manejando cuando regresamos ya Ali venía tarareando algunas cuestiones de esa canción al igual que a mí me gusta recordar porque no solamente que recordar es vivir sino que reconforta encontrar los motivos que encontraba Ali para una canción cuando nosotros fuimos en el año 66 en Semana Santa año que al final allanaron la residencia de la universidad fuimos a Manicuare el pueblo del poeta Cruz Salmerón Acosta y Ali tenía con esto para finalizar no solamente una vena poética como dicen los maracuchos repentista que improvisaba sino que Ali era consecuente con lo que pensaba y el pensamiento que mantenía recuerdo que él insistió tanto para visitar la casa del poeta Cruz Salmerón Acosta y nosotros sinceramente no sabíamos quién Carrizo era Salmerón Acosta Ali insistió tanto tanto que bueno con el perdón de la expresión nosotros le decíamos coño Alito eres una ladillita vamos a complacerte a ir a y agarramos unos como estos laditos que le dicen tapaditos perdón tapaditos y fuimos a a Manicuare cuando Ali y yo recojo eso porque me pareció tan significativo que Ali conocía el poema azul de Cruz Salmerón Acosta e hizo una reflexión viendo las siluetas de las casas de Cumaná en la otra costa y nos dijo algo que después años después él recoge en esa canción la canción de de Salmerón gracias muchachos y felicitaciones bueno te digo sinceramente de la causa R me pregunta bueno Reinaldo que tiene como fecha no lo hizo porque viste que coincide los comités con Manicuare los primeros momentos de la causa de los Manicuare mira Ali tenía un gran respeto por Alfredo Maneiro por ese pensamiento denso que siempre manifestó Alfredo Maneiro recuerdo una casa en una reunión en la casa de de Simón Guerrero de Simón y Yolanda Guerrero que estaba el ronco moleiro el ronco moleiro le gustaba mucho hecha broma así como fumaba era un locuaje echador de broma y él te voy a hacer esta referencia empezando por allí porque allí estaba también Alfredo Maneiro Ali algunas veces le gustaba como validar las canciones él las desarrollaba y la consultaba tal vez con la chiche con otra gente él le decía coño que te parece esta vainita lo que le puse aquí mira y validaba la pertinencia de las canciones en ese momento Ali preguntó había desarrollado creo que era este con el sol a medio cielo cantó y explicaba algunas cosas entonces moleiro le dijo coño Ali está como el maracucho que echa el chiste y después los explica y moleiro tuvo una una discusión con Ali bien nutritiva como de complementaria y la calificó por cierto de una canción filosófica maneiro maneiro y bueno Ali tenía esa ese respeto además que recuerdo también tuvo un nexo muy importante porque Gloria Martín trabajaba en un seminario que se me va no sé si alguno de ustedes me recuerda que tenía el semanario que tenía la causa de cultura ajá perdón Gloria estoy hablando estoy hablando de Gloria ok pero de allí viene la génesis de eso Ali tenía una gran relación con con Gloria y hago esta mención porque yo creo que el maneiro tenía mucho que ver en ese semanario también que era como una cuestión de la contracultura que había que por cierto hay que darle crédito que Ali no estaba en Venezuela que fue una de las de los impulsores del congreso cultural de cabima que se hace en diciembre del año 71 oportunidad que para mí fue un gran había comprado mi primer carro que yo daba clase ya en la universidad y me fui con Pedro Duno Núñez Tenorio imagínate de aquí hablando pasamos nos paramos en coro y fuimos porque eso se lo reportamos a Ali como una experiencia nutritiva bella fuimos con un poco de mujeres que participaban en el congreso a lo que se llamaba la vieja rosa en cabima que era una zona de tolerancia a ver y de allí mira eso era la izquierda de ese de ese momento Ali no estuvo pero si estuvo muy atento que mira mandarle para Alemania el poco de ponencia recogida es en multígrafo porque era era una una cuestión bien bueno no lo los participantes y protagonistas son ustedes bueno en principio agradecer profundamente la existencia de la fundación de la fundación Ali primera felicitarlos decirles que para nosotros es muy importante que gente joven bueno si no 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 muchachos pero son personas jóvenes que no les viene de ahorita en el año dos mil veinte tenían cuatro años menos muchachos cuando ustedes comienzan un trabajo de investigación y yo vuelvo al tema de la necesidad porque es una necesidad histórica en qué momento porque finalmente aprendemos por conflicto como dice el maestro Paulo Freire hay un conflicto histórico y hay una necesidad histórica y ustedes la identifican perfectamente y un personaje como Ali primera para apoyar en medio de un conflicto histórico el pensamiento revolucionario de este país que no es poca cosa como dice el camarada Ramiro es inagotable ¿por qué? entre otras cosas porque en esta corriente histórica de la que formamos parte en un conflicto que comenzó apenas llegaron los españoles y nos invadieron siguen suspendidas las tareas históricas así de sencillo y es fascinante que ustedes la estén planteando claro y raspado porque es lo que ustedes están haciendo ¿verdad? planteando claro y raspado a través a través de la figura de Alí Primera no solo ese conflicto histórico esa corriente histórica sino que también se reconocen en ella porque somos un producto histórico finalmente y uno se alegra muchísimo porque nosotros sabemos nosotras sabemos quienes vivimos ahí está mamá mamá vivió con Alí todo el proceso de la lucha de la defensa del Cerro Galicia y además formó parte de un mecanismo de una metodología profundamente pensada por Alí Primera que eran los comités de la canción y las cinco vertientes de la canción revolucionaria que no eran estáticas y ahí es donde vemos al marxismo leninismo y al bolivarianismo y al cristianismo darse la mano sin ningún tipo de complejo que es la que además Alí lo dijo muchas veces muchas veces entonces comienza a romper todos los platos todas las rigurosidades del pensamiento y comienza a alimentarse de la riqueza humana solidaria de la única conciencia que tenemos que es la conciencia humana por eso él hablaba de la era humana fuera de eso camarada de verdad solo hay dolor ¿por qué? porque solo hay fragmentación no es que usted como me decía él a mí chiche no es que yo le estoy diciendo a un fascista nada es decir él sabía que el fascista era fascista que tenía que tenía esa conciencia plena defendía digamos la cara horrible del capitalismo que es el fascismo a como diera lugar pero eso no era la mayoría y descubría además sabía el proceso de alienación que vivíamos en el capitalismo y te decía mire hay gente que es amiga hay gente que es cercana de la canción o de un proyecto hay gente pero a ninguno le están negando el espacio en la que él se pueda realizar con su nivel de conciencia hay gente que es panita hasta que hay gente que es camarada pero nosotros nunca le negamos a nadie el tránsito en ese nivel de conciencia fuera cual fuera su nivel de conciencia porque tú no sabías y no tienes ningún derecho a decirlo quien que fuera cercano llegaba a ser camarada pudiera llegar a ser camarada porque tú no le das ni le quitas los espacios a nadie porque es que además quien lo hace se autoespropia históricamente se seca se seca el pensamiento quien le niega quien le niega la participación a los niveles diferentes niveles de conciencia de un colectivo se seca y nunca va a conseguir soluciones a ninguna cosa menos al tema de una crisis histórica por eso yo reconozco en Alí hoy en día a un gran educador popular y un gran comunicador popular un día al lado de Alí eran cinco años de la intensidad del aprendizaje en el amor permanente pero el amor ni es tonto ni es bobalicón por eso tamanaco el ator decía que era riguroso no es contradictorio el amor no es tonto ni bobalicón ni alcahueta por eso Alí Primera tenía esas características de un liderazgo profundamente honesto amoroso y consciente y los muchachos mis muchachos permíteme decirles de la fundación tienen líneas de investigación extraordinaria volviendo al tema original al que nos a la exposición pues al origen que por el que estamos aquí este cuento por ejemplo dos hombres y un arco iris que recién acaba de ser publicado recoge otra de las fuentes inagotables de las que hablaba Ramiro un cuento de Alí Primera para los niños y niñas o para los niños y niñas también porque yo estoy segura que nosotros cuando escribimos cuentos lo hacemos para todo el mundo el cuento de Alí en donde hay siempre la presencia de esos principios de los que habla Tamanaco que configuraban Alí Primera está planteado para cuando lo vean es un libro de principios lleno de colores pero fundamentalmente de los principios por la humanidad él alcanzaba a soñar y con esto concluyo cuando nos dicen su canción que no pudo grabar por si no lo sabían aún se puede salvar la especie humana aún se puede salvar la especie humana bueno que sabrosa tarde porque además entre gente amada bueno chicos los muchachos hablando de rigurosidad una de las cosas que a mí me enorgulló esa es la rigurosidad que han tenido en la investigación la investigación además en algunos no voy a decir anecdóticos porque ya no son anecdóticos y demostrados por ustedes entre ellos la teoría del atentado Alí y meterse muy pero muy profundo para develar qué pasó una tierra donde muy pocos se atrevieron a comenzar a indagar y ustedes lo han hecho entre otras cosas lo riguroso de ir casa por casa y decir dónde está la fotito que tenías de Alí el texto que tenías la anécdota que tenías recoger esa investigación de verdad que ha sido extraordinario muchachos y aparte indispensable no solamente con Alí yo creo que tenemos deuda con varias gente hay un punto importante que es el lenguaje yo creo que Alí comienza a desmontar y a dar claves de un lenguaje que hasta ese momento bien sea a través de la cantoría de la misma industria era mal visto y lo comienza a romper comienza a romper con claves precisas de una comunicación directa una comunicación de pueblo que te escuchabas a ti mismo escuchabas al campesino escuchabas al trabajador escuchabas a la gente de a pie hablaba como yo comienza a hablar con groserías a decir las cosas como son y eso crea ya un escucha atento dice ya va aquí me están diciendo las vainas como son y lo que dice la chiche de un educador efectivamente mucha gente comienza a investigar nuestra historia nuestros personajes nuestro comportamiento a través de las letras de Alí I eso es primordial que sucede con este lenguaje ese rompimiento hace que Hugo Rafael Chávez Frías tome justamente ese modelo comunicacional y llega de manera directa pero ya veníamos con una escuela que se llamaba Alí I y se hace como más más rápido y mucho más sabroso el oído volvemos de nuevo a escuchar se rompen los paradigmas de nada más un lector que aprende el lenguaje a través de los periódicos y ya teníamos un rompimiento con la radio en los más medias con la radio únicamente televisión y bueno ya las redes comienzan a ser lo suyo y de nuevo Hugo Chávez nos lleva a escuchar y ya veníamos entrenados y ese entrenamiento yo creo que es indispensable hacer toda esa comenzar a desmontar cada una de las claves de comunicación que tuvo Alí I y que además están totalmente son totalmente compatibles con Hugo Chávez entre ellas escuchar el himno nacional de nuevo como un cotidiano que es sabroso cantar el himno nacional porque cerraba cada uno de los conciertos con el himno nacional entonces hay claves que yo creo que hay que retomarlas y darle profundidad eso era todo muchachos bueno de verdad que ha sido una experiencia con ustedes sumamente grata y demasiado interesante como la acabo de escribir hay Lía ahorita no sé dónde anda Lía demasiado interesante porque es algo tan distinto a lo que estamos escuchando diariamente ¿no? que nos hace yo soy optimista yo nunca pierdo el optimismo ante la adversidad y ante cualquier cosa yo voy para adelante ¿no? pero es grato escuchar esto antes del 28 de julio ¿no? para prepararnos para ese después de este 28 de julio ¿no? en el sentido que la gente necesita desde el punto de vista espiritual que es sumamente importante porque no solo es pan vive el hombre ¿no? escucharlos a ustedes y sobre todo a esa generación de verdaderos revolucionarios porque la revolución no es un cliché no es una consigna no es un eslogan no es un show ¿no? es algo mucho más profundo y la gente está esperando eso la gente quiere y quiero ya que Lía estuvo allá en Chile tanto tiempo ¿no? yo cada vez que iba a Chile siempre he ido a la casa de Víctor Jara a las casas de Neruda y tuve una impresión tremenda hablando con una persona que custodiaba la casa de Irán Negra que empecé a hablar con él etcétera y me llegó a decir que ellos estaban así como quien dice de decepcionados ¿no? porque sentían que su dirigencia después del golpe los había abandonado había una ruptura había un resentimiento allí y cuando ustedes están hablando de que se ha tratado con Ali de hacer una esfera y quitando las esquinas ¿no? lo mismo sentí yo allá también con Neruda porque Neruda por lo que me contaron a mí le había donado la casa de Isla Negra a las juventudes comunistas chilenas y los amigos de Neruda no sus camaradas se apropiaron de esa casa y crearon una fundación y desdibujaron también la figura de la militancia política de Neruda porque fue un militante político ¿no? entonces es muy importante pues entonces ese papel que ustedes están jugando esa investigación que ustedes están haciendo y bueno yo creo que este esta exposición de hoy hay que hacerle una enorme divulgación porque la gente está esperando eso la gente está esperando eso las bases están esperando eso la militancia está esperando eso la militancia sin ponerle frontera ¿no? está esperando esperando eso y gracias que ustedes como nueva generación porque nosotros les llevamos unos cuantos añitos a ustedes o sea que no se pueden sentir viejos en lo absoluto y somos optimistas ¿ok? y somos optimistas entonces muy agradecidos de verdad por esas exposiciones de ustedes y cuenten con todo el apoyo por parte nuestra estoy vamos a decir bastante emocionado por lo que estoy oyendo con los muchachos bueno el centro de estudio de la democracia socialista estaba por saber en donde quedaba ya lo sé en conversaciones con Ibrahim López García él me hizo el comentario de que allí estaban ellos estaban hablando desde el punto de vista de la ecología y allí se le estaba acercando pero también se estaba acercando a la gaita y también se estaba acercando a la música colombiana pienso que por ahí viene el grave problema en donde se estaba metiendo porque él estaba llegando al imaginario le iba a llegar al imaginario colectivo y lo estaba planificando a través de la música porque la porque la la música colombiana aquí ella pega pero la gaita también de hecho la última de hecho la última canción que quedó sin grabar fue una gaita exacto entonces eso le hago el comentario por si acaso ustedes si no lo sabían porque el comentario me lo hizo Ibrahim López García personalmente ahora este él yo tengo 39 grabaciones de Alí que salieron en la televisión desde el año 2011 al 2018 ¿cuáles son? las tengo pero también tengo 14 de Alí Alejandro 10 de Aurora 10 de Aurora 14 de La Chiche 347 de Larisa y 10 de Reinaldo y Turrisa aquí está entonces bueno bueno nada yo quería eso cerrar por un lado agradeciendo la participación agradeciendo el compromiso de estar aquí de escucharnos de sentirse parte de la fundación a Ramiro tenemos pendiente que tenemos que caerte por allá como con unas 6 horas de tiempo de cámara para poderte grabar con todos los con todos los aparatos pero pensaba también un poco para para concluir con esto nosotros tenemos las redes de la fundación que está arroba fundación a la primera en instagram en arroba fundacional y primera está el canal de youtube tenemos que reconstruir la página que hemos estado yendo hacia adelante y hacia atrás con lo de la página pero pronto vamos a tener la página funcionando otra vez y quería y ahora sí cerrar recordando lo que planteaba lo que planteaba Sandra porque justamente el tema del discurso es decir como ese discurso llega a través de imágenes a través de metáforas funciona perfectamente en Alí en esa conferencia que lo invita Gloria Martí de la UCB a darla él habla sobre los partidos habla sobre las tradiciones habla sobre la cultura popular y plantea justamente que dice tienes que amar lo viejo para seguir pensando lo nuevo y decía allí Alí acuérdense hermanos y ojalá ustedes lo entiendan esta frase para que la sabia llegue a ser fruto debe pasar por la raíz y nosotros pensamos que profundizando abonando la raíz del pueblo hurgando la raíz del pueblo es que habrán los más nuevos y más sabrosos frutos para nuestra cultura popular y aquí estamos nosotros hurgando en las raíces de Alí y del pueblo para seguir construyendo gracias gracias